El humor es algo que es de la calle. Los dos que van por la calle, por la acera del paseo independiente, le dicen a otro, dicen mira una mierda, me la acabas de quitar de la boca. Eso es humor de calle. O sabes que se ha muerto el Dalmacio, hombre, y que tenía, que no lo sabes a qué, de toda la vida ha tenido un kiosco. Este es el humor. Gracias por ver el video.